¡Hola amigos! Yo soy Henson y esto es Cómo Limpiar un Acuario. Ese es el filtro, ¿no? Filtro biológico. Ah, es el filtro biológico. Este se lava con el mismo agua del acuario. ¡Oh! Y ahora se está lavando el filtro biológico con la misma agua del acuario, ¿no? Sí, porque aquí se hace una colonia bacteriana que es benéfica para los peces. Y lo vamos a echar aquí mismo porque no se debe de secar. Y ahora vamos a usar el sifón. Vamos a sifonear la piedra. ¿Sifonear? Ajá. ¿Y para qué se debe sifonear? Para que saquemos toda la mugre de las piedritas. ¡Oh! Entonces aquí ya se está sacando la... La suciedad. La suciedad. De las piedras. Y por ahí van caquitas de pececitos. Sí, el resto... Y aún no se termina de sifonear. ¿Cómo cuánto tiempo lleva esto? Es poco tiempo. Alrededor de unos 10 minutitos ya terminaste de limpiar tu acuario. Y más porque no es una pecera muy grande. Pues esta pecera ahorita tiene 65 litros de agua. ¿65? Es demasiado. Es que hay gente que no sabe limpiar los acuarios y les cambia todo el agua, pero eso no está bien. Esta es la forma correcta de limpiar un acuario. ¿Y por qué no se le debe cambiar todo el agua? Porque ya en este acuario, digamos que ya el agua ya tiene formada la bacteria nitrificante. Esa bacteria le hace bien a los peces. Entonces, si tú lavas por completo el acuario, ya no existen esas bacterias nitrificantes. Entonces, digamos que el agua completamente limpia, sin ninguna bacteria, le va a hacer daño a los peces. Como quien dice, los peces también necesitan de un poquito de suciedad para vivir. ¿A poco sí? Sí, porque necesitan esa bacteria nitrificante, porque esa bacteria va a deshacer muchas sustancias nocivas que se forman en el acuario, también por la popo de los peces. Se forma un ciclo, un ciclo biológico. Entonces, con las mismas bacterias, desintegran otras bacterias que le hacen daño a los peces. Ah, bueno. Gracias. Por eso un acuario se debe limpiar de esta forma. Además de que es mucho más fácil limpiarlo así, que sacar toda el agua y limpiar todo el acuario. Cierto, se desperdicia más agua si la sacas toda. Es mucho más fácil así. Y ahora se continúa con esto que es limpiar los vidrios, ¿no? Sí, estoy limpiando las lunas con una fibra. A mí nada más me gusta limpiar la... Y empujas a tus pececitos. El vidrio de enfrente. Los demás vidrios los dejo sucios, nada más el de enfrente vamos a limpiar. ¿Meter la mano ahí no es nocivo para la salud? Pues, después de que metas la mano, te vas a lavar bien tus manos. Y también trata de no tener ninguna herida en tus manos para que no se te vaya a infectar. Y también antes de meter tu mano al agua, debes de desconectar el acuario de la luz para que no te vayan a dar toques. Y los peces, ¿por qué no se mueran si te dan...? Bueno, eso es por precaución. Ah. Porque en sí el acuario no debe de estar electrificado, pero por precaución vamos a desconectarlo. Y también te debes de lavar bien tus manos antes de meter tus manos. Porque si tus manos están sucias, puedes hacer que se enferme. Y ahora continuamos con esto, que es echarle el agua ya limpia al acuario. Y a este agua le pusimos anticloro para eliminar el cloro que pueda tener el agua. Entonces, ¿es importante ponerle el anticloro? Sí. Y aquí ya se ha terminado de limpiar o todavía falta. Vamos a limpiar el filtro. Igual, ¿con la misma agua de los peces? No, con la misma agua de los peces nada más se le abre el filtro biológico. Ahorita lo demás lo vamos a lavar con agua limpia. Ok. Y ahora ya se ha terminado de limpiar el acuario. Y así se ve un acuario limpiecito. Funcionando y los peces contentos. Y ahorita hasta la otra semana volvamos a hacer la limpieza. Se hace la limpieza cada semana, ¿no? Pasen a visitar mi canal, Joe Black. Bueno, yo fui Himson y esto es Limpiando un Acuario con Joe Black. Síganse suscribiendo a Sardre. Hasta pronto.